Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre traiendo lo mejor de la emulación para todos ustedes, el día de hoy tenemos un contenido muy especial, abarcaremos temas muy interesantes, tecnología, gaming, noticias, programación, emulación y mucho más. Vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos Cosico Medraculor y esto es Immortal Games. Antes de empezar no olvides, subimos videos diarios todos los días, en fin, sin nada más que mencionar, a partir de este momento amigo mío quiero que prestes mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente con una bomba chicos, posiblemente muchos de ustedes no conozcan al emulador Shaq PC4. Shaq PC4 es un emulador que ejecuta la consola de Play 4 y sistemas de Windows, y el día de hoy pasa al siguiente nivel. Ayer hablamos de este sistema, el cual ya empieza a ejecutar títulos en 3D, pero no habíamos visto ninguna prueba de ello, solamente imágenes. Y el día de hoy cambia básicamente el panorama, presta mucha atención porque lo que estás a punto de ver es increíble. Observa, si como puedes ver el emulador ya empieza a ejecutar estos juegos y tú estás siendo testigo de ello con el título de One Piece. La verdad se ve increíble, eso sí, hay una cosa que es innegable. Aún el título presenta errores gráficos, pero esto ya es un avance muy importante en la emulación de este sistema o consola en computadora. Se menciona que dentro de poco posiblemente haya muchas sorpresas y más títulos en 3D empiecen a ejecutar con una velocidad muy interesante. Así que chicos, muy atentos a próximos lanzamientos y actualización de este emulador porque estoy seguro que nos va a sorprender en el transcurso de estos días y semanas. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, se actualizó el famoso emulador MAME 4 Droid 2024, el cual trae novedades interesantes, presta muchísima atención. Nos menciona que esta nueva actualización se ha incorporado nuevos núcleos a este sistema. Estaría basado también en la versión de MAME 0.267, el cual sería la versión de mitad de año y ofrece mayor compatibilidad con nuevas placas arcade. También han mejorado el sistema para que los controles sean más precisos que antes. Un detalle interesante que este emulador arcade también ha suavizado las imágenes y los efectos, gracias a la incorporación de filtros de superposición. También mejoraron el toque digital y la opción de analógico, ahora es un poco más sensible. Nos recuerdan también que el diseño de botones personalizados se encuentra en opciones y tú, por supuesto, puedes elegirlos para un mayor disfrute a la hora de jugar tus juegos arcade en este sistema o programa o app. En fin, si te interesa esta nueva versión o actualización, quiero recordarte que más información la encontrarás en el primer comentario. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, el título de Assassin's Creed Shadow está dando mucho de qué hablar, especialmente cuando hablamos de Japón. Y ha empezado a crear controversia, sí, en el mundo gaming. Así que presta atención porque la noticia está muy interesante. Escucha, la información dice lo siguiente. El desarrollador de Monster Strike y Street Fighter 2, Yoshiki Okamoto, responde a las críticas de Assassin's Creed Shadow. Él menciona lo siguiente. Es un juego, es fantasía, no realidad. Veamos lo que nos quiere decir la información. El desarrollador de Street Fighter 2 abordó la relación negativa que tienen los gamers japoneses con el título de Assassin's Creed Shadow. Nos menciona que ha recibido grandes críticas de parte de los gamers, tanto de Occidente como de Japón. Y hace poco se creó una petición en contra de este videojuego, ya que muchos japoneses, que son jugadores, creen y opinan que es un grave insulto a su cultura y a la historia japonesa. Y que puede conducir al racismo en Asia. Esta petición se hizo hace poco y actualmente ha explotado. Si usted recuerda muy bien la petición hace poco, el día de ayer o hace dos días si no me equivoco, era de 16.000 firmas aproximadamente. En este momento se encuentra en 48.000 firmas e incrementándose. Y esto por supuesto chicos demuestra el desagrado de los gamers japoneses en cuanto a este videojuego. Y parece que esto no va a parar. Se menciona y algunos especialistas dicen que las firmas posiblemente pueden que lleguen incluso a las 300.000 o 400.000 firmas. Y esto por supuesto ya sería algo grave. ¿Qué quiere decir esto? Que el título de Assassin's Creed en Japón, sus ventas básicamente estarían casi muertas. Quiero recordar a todos ustedes que Japón equivale al 20% de ventas a nivel mundial en lo que tiene que ver con el tema de los videojuegos. Y esto por supuesto sería algo muy grave para el título de Assassin's Creed. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de sus ventas a escala mundial estaría perdidas. Y esto por supuesto yo considero que sería un duro golpe para esta empresa. Y bueno chicos ya está. Como pueden darse cuenta para las personas que se han estado burlando de esta información o de esta noticia. Pues supongo que ahora sí se te cambió la cara colega. Esto por supuesto no es un chiste. Puede tener consecuencias. Por supuesto. No para los jugadores sino para la empresa. Y bueno ¿Qué opinas? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de ese tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes continuamos con más información. Chicos dejando las noticias negativas tenemos que dar una noticia muy bestia. Presta mucha atención. Especialmente si eres fan de la saga de Resident Evil. Escucha. La noticia dice lo siguiente. Capcom confirma Resident Evil 9 y revela a su director. Veamos ok lo que nos quiere decir la información. Hace poco se presentó una información muy valiosa de parte de la empresa de Capcom. El cual nos muestra información sobre su nuevo título. En este caso el juego denominado Resident Evil 9. Como ustedes deben ser muy bien. Hace ya un par de meses. Insiders empezaron a hablar de este videojuego. Pero muchas personas por supuesto no le prestaron la atención. Pero en esta ocasión ya se confirmó que el videojuego si es real. Y que ya tendría un director. Que se encargaría en el desarrollo de este videojuego. Y aquí tenemos señores la noticia. Básicamente un breaking news. Y podemos ver aquí señores en X o Twitter. Quien se encargaría de este videojuego. Se denominaría Koshi Nakanishi. Este sería el genio director. Para crear el nuevo juego de Resident Evil 9 a futuro. Para concluir. Nos mencionan que el título tendrá muchas sorpresas. Y que tendremos más información en el transcurso de estos meses. En fin. Grandes noticias para los fans de Resident Evil. Ahora que ya lo sabes continuamos con más noticias. Chicos continuando con más información. Tengo que contarles que Super Mario 64. COG DX se ha actualizado. Así como escuchas. Para la gente que no sepa. Este título está basado en el juego de Super Mario 64. Pero para computadoras. Si hay que recordar que salió una versión nativa de este videojuego. Y cual es la novedad. Bueno básicamente se puede jugar cooperativo entre amigos. En tiempo real. Y tu por supuesto lo estás viendo en este momento. Estaríamos ante la versión 1.0. El cual nos menciona que trae una cantidad muy bestia de mejoras. Si te interesa este juego y actualizarlo. Quiero recordar que tiene un G-Hack oficial. Y te lo voy a estar dejando en el primer comentario. Ahora que ya lo sabes continuamos con más noticias. Chicos continuando con más información tenemos que hablar. Si de un juegazo que está completamente en oferta. Hablamos de High Life 2. En esta ocasión el episodio 2. Así como escuchas. Y con esto estaríamos terminando las recomendaciones con esta saga. Presta mucha atención. High Life 2 episodio 2. Es la segunda parte de la nueva trilogía creada por Valve. Que amplía la galardonada saga de supervivencia. De High Life. Asumirás el papel del Dr. Gordon Fickman. Visto por última vez escapando de la ciudad 17. Con Alex Baines. En el mismo momento en el cual la ciudad entraba completamente en un desastre. Y bueno. En cuanto al juego chicos. Si. Tiene reseñas muy positivas. Y también extremadamente positivas. En cuanto al precio. Está básicamente de regalo. El juego estaría costando solamente un dólar chicos. Ahora que ya lo sabes continuamos con más noticias. Ok chicos. El día de hoy tenemos que hablar de la Xiaomi Pack 6. Y parece que es muy poderosa. Así que el día de hoy quería compartir información y características de este sistema. Ya que tiene una potencia y un diseño y un precio muy tentador. Veamos las características de este dispositivo. Según nos mencionan. La Xiaomi Pack 6 tendría un procesador Qualcomm Snapdragon 870. Y contaría con dos modelos. Uno de 6 GB y otro de 8 GB. Aquí voy a dejar bien claro algo muy importante. Si tienes 8 GB de memoria RAM. Es un hecho que va a funcionar Nintendo Switch. Ok. En este dispositivo. Así que. Muy importante eso. En cuanto al almacenamiento. También contaría con dos versiones. Una de 128 y otro de 256 GB. En cuanto a este dispositivo. Su sistema sería Android 13. Y aquí. Te presento algunas pruebas. Como puedes ver. Ejecutando múltiples consolas. Incluyendo. La consola de PlayStation 2. Ejecuta de una manera correcta y adecuada. Adecuada. Así que. Para las personas que estén interesadas. El precio de esta tablet. Estaría costando 400 dólares. Aproximadamente. En fin. Ahora que ya lo sabes. Continuamos con más noticias. Y bueno chicos. Para terminar. Esto me agarró de sorpresa. Si. Se actualizó el emulador Niter SX2 clásico. Versión 1.1. Pero. Que quede bien claro. Esta es una versión experimental. No oficial. Voy a volver a repetir lo que hay. Porque no quiero que haya problemas. Ni tampoco malos entendidos. Esta sería una versión de Niter SX2 clásico. En su versión 1.1. En su versión experimental. Ok. Con esto ya aclarado. Veamos de qué se trata. Para las personas que no sepan. Esta versión de Niter SX2 clásico. Está basado en el emulador AE3 SX2 3668. Básicamente sería. Una versión más estable. Y por supuesto. Proporcionaría. Una mayor estabilidad con los juegos. Y para muchos. Presentaría un rendimiento. Correcto y adecuado. Ahora. ¿Cuáles serían las novedades de esta versión? Según se mencionan. Corregido problemas con Black. También con títulos como Area 51. Y Multiple Shutter. También nos menciona. Que se dejaron de agregar. Algunas configuraciones extendidas. En esta actualización. Para de esta manera. No perder estabilidad con los juegos. También se incorporó. Parches. Para mejorar. Y corregir. Lo que hay inconvenientes con múltiples títulos. Lamentablemente no se menciona. También nos menciona. Que corrigieron problemas con Android 13. Y para terminar chicos. Nos menciona. Que actualizaron la base de datos. De los controladores. Y bueno señores. Básicamente. Estas serían las mejoras. De esta nueva actualización. Si estás interesado en probarlo. Quiero darte una pequeña recomendación. Colega. Escucha muy bien. Te recomiendo que hagas un backup. O un respaldo. De tu emulador. Ni 3x2. O ae 3x2. No sé que estarás usando. Antes de instalar esta versión. Para que de esta manera. No pierdas tu información. Que posiblemente. Para ti sea muy valiosa. Y bueno señores. Ya está. Esta es la información. Que tengo para ti. El día de hoy. Sinceramente. He probado y testeado. El emulador clásico. Y la verdad. Me he llevado algunas sorpresitas. Si quieres probarlo. Ya dependerá. De cada uno de ustedes chicos. Ustedes deciden. Y tienen la última palabra. En fin señores. Yo no tengo nada más. Que mencionar al respecto. Espero que este video. Te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos. Consigo Madraculor. Y esto fue. Inmortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós con todos ustedes.